Un nuevo informe del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, expone como una condonación simulada de una compensación de valores firmados entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en ese entonces encabezada por Nasser Riasfura, y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE, bajo la gerencia general de Jesús Mejía, generó un perjuicio económico por más de 142 millones de lempiras a la estatal eléctrica. En el presente caso, ha sido denunciado el señor Jesús Arturo Mejía, exgerente general de lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para ese periodo del año 2017, por lo que es, a título de autor, por lo que es el supuesto delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. De igual forma, han sido denunciados los señores Elvis Rodas, Henry Zúñiga y Miriam Molina, en su condición de exmiembros de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a título de autor, por el supuesto delito de prevaricación en perjuicio de la administración pública, generando un monto de perjuicio total a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por la cantidad de 142 millones 140 mil 408 lempiras con un centavo. Esto lleva a condonar el mal manejo que se ha venido realizando a lo largo del tiempo con lo que es la estatal eléctrica, circunstancias que son totalmente reflejadas como en el presente caso. De acuerdo al organismo de sociedad civil, ambas instituciones manejaron un acuerdo que se realizó el 28 de septiembre del 2017 al suscribir un convenio para extinguir 122 millones de Lempiras que la municipalidad adeudaba a la INE por el suministro de energía. El equipo de Centro de Noticias Gotev se contactó con el exgerente de la estatal eléctrica y esta fue su respuesta. O sea, es con la alcaldía. O sea, miren, es un tema institucional, no es un tema de personas y creo que ahí es donde ellos se equivocan, porque son instituciones las que nosotros representamos. Lo que ellos en ese momento se dijo perfectamente, vamos a ver el convenio, manden la propuesta, tomamos la propuesta, se llevó a Junta Directiva porque no fue su servidor el que lo aprobó. Y a Junta Directiva le pareció que era razonable hacer el convenio y se hizo. El hacer el convenio no significa que se daba por aceptado todo, o sea, tenía que haber un tema de liquidación. Entonces tenía que venir a la alcaldía, enviar todo lo que ellos hicieron, nosotros tenemos que enviar en ese momento la INE, la gente in situ, para que se hagan el levantamiento y ver qué correspondía y qué no correspondía para que la INE aceptara eso como pago. El Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado al menos siete líneas de investigación por supuestos actos irregulares de administraciones anteriores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esta última se debe a las supuestas inversiones realizadas al mejoramiento de la red de distribución durante el año 2014 al 2017. Mencionarles que el Consejo Nacional Anticorrupción hasta la fecha ha presentado siete denuncias en contra de exfuncionarios, servidores públicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tres de ellas han sido dirigidas al exgerente general y bueno, el día de hoy estamos presentando una cuarta línea de investigación. A criterio del Consejo Nacional Anticorrupción, las supuestas irregularidades de administraciones pasadas siguen deteriorando las finanzas de la estatal eléctrica. En cámaras y edición de Samuel Mejía, para el Centro de Noticias Gotevé, les informó Carolina Martínez. Gracias por ver el video.